Y este se llama Barrunto 2012, aquí está Ándale mi foriz, ándale Ya se va a acabar el año payasitos, tienes razón La cuenta regresiva, ahí está Barrunto Chequen el tema, nuevecito para ustedes Barrunto en mi corazón, presentimiento Se acuerdan de este tema Oye, la separación, si ayer fue felicidad Ya llegó el paraíso colombiano, bienvenido, ahí está Pero qué angustia, melancolía, desilusión Como cuando hay la sensación de agua con viento Y Chepipas en Cajoso Todo quiere para usted, caballero No es René Pérez, eh Trator, nos vemos ahí, con sonido de Santa Marta En la cabina Alforis y René Pérez En contra de sentimiento Barunto en el corazón Yo siento viento de tu corazón Recordando al señor Pepe Miranda De Casablanca Ahí en Tepito, eh Oye, como que se acabó lo que había Mira, ya no hay amor, ni hay pasión No, no Que como que duele, duele, duele Y duele en el centro del alma Barunto en mi corazón Es todo el año apocalíptico Barunto en mi corazón Ese payasito no se deje sugestionar El mundo no se acaba Se acabamos nosotros, el mundo no Que el presentimiento Barunto en mi corazón Que tema, eh Nuevecito para ustedes La versión 2012 Increíble ¡Ajó! Es el Foris, ahí va Barunto en mi corazón Fue el final de esta novela Lo que el barunto anunció Se acabó ya el presentimiento Barunto en mi corazón Que malo, payasito, que malo Oye, que rico, Lujito Barunto en el corazón 2012 La salsa con el Foris Ándale, ándale Que suene, que suene Y te juro que no miento Yo tengo el presentimiento Barunto en el corazón Yo tengo el presentimiento Bienvenidos amigos nuestros En mi corazón Pero fue tu vida Lo que tiene los dejo Yo tengo el presentimiento Que éxito en la posada, eh Le damos a Dios las grandes Más de tres mil personas En la posada del jueves pasado Yo tengo el presentimiento Barunto en mi corazón Y que bueno que la gente Nos acompañó Otra vez Toda la gente que se conectó En el chat En la página Lástima que el señor No quiso pasarnos su señal En fin, así es la vida Ándale Foris, échale Barunto en mi corazón Lo siento mamita Lo siento en el corazón Hay cosas que no podemos Solucionar Yo te quiero a ti Hoy es un aniversario Barunto en mi corazón Fue el final de esta novela También con Antonio De Sonido de la Rebelión De Merito de Chalpa, México Barunto en mi corazón Hasta quisiéramos llevar las cámaras Y micrófonos Para transmitir ese vivo Ese evento Oye que rico Pero esos güey no conocen El internet Me cae Dicen que es esa Diferente sensación Y te juro que no miento Yo tengo el presentimiento Ahí está para partes y refacciones A ver a qué hora lo escriben bien Y para John Rambo Allá en la colonia de la raza Ahí está para Emamsa También ya llegó Ahí está para Andrés Ayala Emamsa Colonia El Charco Ahí está para el Wendy De parte de Yossi Ahí está para Yossi también Saludote Patel Foris Y Circe de Royal Hay paisanos Hay paisanos, hay paisanos Ahí está para Emamsa Música Gracias por ver el video